Hoy en mi ventana abrí el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas voy a pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto al estazón lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farón Se dormirán Todas las cosas que quedaron Por decir, se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Te esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto al estazón lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto al estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Gracias por ver el video.